Hey, banda que tal sean ustedes bienvenidos a diagnosis mi canal en YouTube o a veces en Facebook para hablar acerca de temas LGBT de mi vida, de mi transición y sobre todo para platicar con ustedes acerca de estas dudas que tengan acerca de la transición, motivo por el cual estoy aquí en YouTube. Hoy quiero estrenar un pequeño formato nuevo, por así decir, donde más bien platico con ustedes en vez de estar grabando todo, pensando en que lo voy a editar después. Si bien evidentemente habrá cosas que editaré, de todos modos quisiera que los videos fueran un poquito más fluidos, porque normalmente yo como que me sentaba acá con un guión y repasaba todos los temas y luego le dedicaba horas y horas a editar. Está bien y lo seguiré haciendo para los videos más técnicos o los videos que necesitan de cosas un poco como de otro tipo de atención. Pero pensaba yo, por qué chingados no puedo yo en YouTube solamente prender la cámara y grabar. Y entonces con eso no sé platicar con ustedes más que hacerles videos. Hace sentido? Espero que esto no le cause ruido a nadie. A mí me parece espectacular como tratar y no sé, jugar un poquito a este formato. Y si le salta, pues déjenme en los comentarios. Pero bueno, hoy quiero hacer en particular un video por el cual he estado muy, muy, muy emocionada desde hace varios meses. Primero que todo, porque es justo me he estado recuperando de cirugías y entonces como que siempre traes este bicho de bueno, pero eventualmente lo grabarás o lo compartirás. Y luego del otro lado, porque mucha gente honestamente sí me está preguntando en básicamente todo lo que publico. Hola, te operaste las boobies? Cómo vas? Te pusiste implantes? Hey, qué tal? Vengo aquí a saludar. De cuántos son tus chichis? Y todas esas cosas. Y la respuesta a esa pregunta o a todas esas preguntas es obviamente sí, por supuesto que me puse otros implantes. Ahora, contrario a lo que mucha gente piensa, no fueron implantes para crecer lo que ya tenía antes, pero ahorita les cuento un poquito más de eso. Y más bien quería como también traer el tema acá, porque yo tengo ya varias cirugías encima la voz. Eh? También me quité la manzanada, dan dos de implantes. Eh? Bueno, tres y contamos nalgas y luego también este labios y botox y estas cosas. Entonces como que siento que prefiero compartir este conocimiento con ustedes. A mí me tomó mucho tiempo investigar qué, cuándo y dónde con muchas personas y como que siento que bueno, pues mucha gente habla de esto, pero si ustedes tienen dudas de este tema, que quisieran que yo se la responda, está pensando en luego hacer un video de explícitamente preguntas y respuestas de temas de cirugías con o bueno para ustedes. Así que de lo que me dejen en este video pregunten redes y demás, pues aquí en los comentarios, pues yo lo voy a levantar y justo lo quiero volver un video más. Pero pues como sea, hoy quiero repasar un poquito justo la historia de mi segunda cirugía de implantes y el porqué y todo lo relacionado a esto ahora. Hey! Y esto es algo que me gustaría dejar dicho en claro. Cada vez que hable del tema de cirugías, cada que ustedes piensen yo necesito una cirugía para transicionar o que ustedes piensen yo necesito de esto para ser mejor persona, más feliz o que esto me va a llevar al Valhalla de la aceptación y que ahora los hombres me van a mirar o las mujeres me van a mirar o la gente no viene a mí. Como sea, cada vez que ustedes piensen en eso, piensen si la cirugía sería buena para ustedes y se los digo de corazón, porque hay mucha gente que insiste que operarse y que hacerse intervenciones y demás son necesarias para muchas cosas. Yo desde lo personal opté por dos cosas cuando comencé mi transición. Una es no clavarme en esto del proceso de la disforia, que por si no lo saben, es algo que una siendo otras vive mucho porque también hay euforia. Entonces como que un día decidí que esto es un propósito, es una cosa que yo hago a propósito, no sé como que literalcito que sentar cabeza y me lo recuerdo, pero funciona bien que cada que yo tengo una complicación conmigo siempre pienso. Bueno, pero cuál es el aspecto de la euforia de eso? Entiéndase yo no estoy transicionando porque me choque ser güey o que haya sido güey o que me haya criado un niño. Todas esas cosas si no estoy transicionando, porque me encanta ser mujer. Soy una mujer trans binaria, re binarísima. Ahora no soy binarista, pero no siento que mi deseo de transición sea como de huirle al hombre que era en mí, sino más como del güey, qué chido que es, no sé ponerme tacones y vamos a probar los tacones. Hace sentido y eso trae mucha paz. Entonces les invito a que piensen lo mismo acerca de las cirugías en vez de pensar el es que si yo me opero, me van a aceptar. Es que si yo me opero, no me van a tratar mejor todas esas cosas que digamos que la base filosófica es que le están poniendo el peso de su cirugía, de su transición o la necesidad a personas externas. Pues si ustedes están eso para ustedes, la verdad, verdad es que capaz nos va mejor porque entonces es un no. Yo quiero hacer esta cirugía porque quiero ver porque soy validosa o porque tengo estándares de belleza o porque me hacen sentir cumplida o lograda. Por ejemplo, pero unas cosas que pasan con mis hormonas es que cada que yo me las tomo, me recuerdo que me estoy cuidando. Es raro de decir la gente que siente esto, por ejemplo, cuando se pone como crema en la noche antes de dormir porque se está cuando la piel hay gente que lo mismo con las dietas. Cada quien tiene sus cosas de del me estoy apapachando, me estoy dando un poquito de amor. Pues yo así con mis hormonas y de cierto modo lo mismo con las cirugías. De hecho estoy muy, muy, muy feliz de poder haber pasado por todas estas cirugías porque también implican que no sé de cierto modo son un reflejo de mi trabajo y de lo que yo hago y no las estoy pagando como con cosas que no sé que me ponen a riesgo, excepto quizás una o dos deudas con trajetos de crédito, pero eso es otro tema. Pero ahí voy pagando. Pero como sea, el punto es y lo digo y lo diré cada que hablaré. Qué estás diciendo? Bela y lo digo y lo diré cada que hable acerca justo del modificar tu cuerpo. Y es que si tú quieres operarte que sea para ti, no para los demás. Dejando eso de lado, hablemos de mis hijos. Pues bueno, primero lo primero hay en mil millones de fotos de mí, de mi cirugía de antes y solamente tienen que tomar en cuenta que las fotos pueden ser muy, muy, muy engañosas porque yo uso todo tipo de bras con rellenos sin rellenos, este ajustados, no ajustados. Y la verdad es que es parte de lo que me gusta, como del cómo me he visto, no como que poder ser esta persona como medio camaleónica acerca sobre todo del tema de pecho. Las fotos de ahora no les va a mentir. Hay una cantidad que también tienen muchos brazos con relleno y para la gente que está discutiendo esto como si fuera una suerte de apuesta. Yo pasé de unos implantes de 475 cc si mal no recuerdo a unos de 550. O sea, son más o menos del mismo tamaño, pero pues de nuevo esto tiene que ver con el tipo de implante que estoy usando ahora versus lo que estaba usando antes y ya les cuento un poquito más de eso. Ahora hay algo que decir acerca justo del tamaño de los implantes. Entonces yo mido 1 90 sin tacones. De hecho, mis implantes de 475 todavía me daban para entrar apenas a una copa C y sin plantes de ahora apenas rebasó la copa C. Entonces no es como que digan es que son inmensos. Pues sí, porque es que hay chicas muy, muy, muy chaparras que con 200 de agua o del otro lado hay chicas, por ejemplo, que también igual puede ser muchas parras, pero que tienen ya senos inmensos. Entonces si le pones 200 encima de eso, pues van a ser aún más grandes. Les hace sentido también depende de lo que tienes, lo que no tienes, cuánto estira tu piel, qué forma de implantes estás usando, dónde los estás poniendo. Y ahorita les cuento un poco más del tema, pero lo digo porque tampoco piensan ustedes que yo quiero unos de 400 como los de Ophelia, uno de 500 como saben, como que todas estas decisiones de tamaño, estas cosas son cosas que ustedes deben hablar con su doctor, pero se los comparto porque yo sé que hay gente que está como que tratando de adivinar o que me pregunta cada rato y que tiene estas raras teorías de cuánto te pusiste? 1500 y wow 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 no espera un momento, pues van un poquito de story time. Mi primera cirugía de implantes fue en el 2012. Yo comencé mi proceso hormonal más o menos en el 2010 a finales, 2011 y lo comencé automedicando mi cosa que no recomiendo lo más mínimo, pero que en ese entonces era como lo que yo pensaba que tenía o podía hacer. O sea, como que también la verdad es que cuando hablaba con gente no había tanta información, no había tantos doctores, la clínica condensera como algo rarísimo para mí en ese entonces. Y como que le di un poquito con él no sé cuánto van a crecer, de dónde vengo y tenía estrés por el tema de los implantes. Tengo un video en este canal justo acerca del tema que se llama mis charrones, donde como que cuento la historia y en ese entonces muy divertido porque es de los primeros, creo que es el tercero o el cuarto de todo el canal en lo que yo estaba pasando con por mi proceso de transición. No me esperé los digamos entre comillas requisitos dos años que deberías de tener hormonas antes de pasar por una cirugía así. ¿Por qué deberías de esperar de paso? Porque tú no sabes cuánto vas a crecer, no? Qué tal que no se pregunten tu genética, tu edad, el tipo de hormonas que estás tomando cuando y dónde y nada. Y pues como el ambiente igual. Y si llegó no se helada mágica de las dos estén, te tocó la vitalidad y estás inmensa solo con las hormonas. Pues entonces si tú te pones implantes, capaz si las hormonas o el crecimiento te los mueve, tienes que esperar a que ya como que estés como pues como que con un crecimiento suficiente compartir esa compra que digas ok, ya no de ahora sí, ya le puedes poner plantas y no se van a mover y no va a pasar nada. Pero yo no me esperé y admito que en ese entonces justo no se lo comenté al doctor, aunque el doctor no estaba tan versado en temas trans como ahora que me alegro porque ahorita que volví fui con el mismo doctor y entonces como que fue un juego y aprendió de hormonas mi doctor. Pero el tema con mis implantes es que cuando yo los como que busqué la primera vez tenía todo este estrés de claro es que quiero estar como chichona, pero pues para mi altura y me acuerdo que en ese entonces yo tomé las medidas de la modelo, por así decir que es el 90 60 90 es el 90 60 90. Si mal no recuerdo alguien corríjame si sabe estos datos. Técnicamente son medidas para una mujer de un metro creo que 75 o si no, un metro 80. Entonces como yo mido uno 90 sin tacones yo lo que hice fue que traté de como de extrapolar y entonces saben como que esas son las figuras técnicamente. Si quiero mantener esa como diferencia no de medidas, pero pues fue una persona de mi vuelo, de mi altura, entonces pues tendría que ser así como noventa y cuatro sesenta y dos. No estoy imitando los números, pero para que entiendan, no? Y entonces sobre eso luego comencé a jugar con explantes. Los explantes son básicamente siliconas que te pones, pero que tienen como la forma y hoy en día son fáciles de conseguir. En ese entonces debería ser un video solo de cuando compré mis primeros explantes porque fui a hablar con un güey a una tienda súper así de que golpeas en la puerta y a quien buscas a Carlos, el de los y entonces entras y te los pasas así como debajo de la mesa. Ahí fue como muy como este de dudoso, pero el caso es que justo yo calculé mis explantes para que dieran esas medidas y ya sabiendo eso y bueno, uno los usé por un rato para ver cómo me sentía, el peso, nada que adentro, todas esas cosas. Pero luego dos fui con el doctor y le dije así como fuera abajo de la piel. Entonces tomó sus medidas, hizo como su cálculo de más o menos cómo y cuánto debería de estar poniendo ahí y eso hizo los implantes deberían de durar. Digamos que entre que tengo entendido que son como unos 10 a 20 años, un chingo de tiempo. Sobre todo estos ya 20 años, ya los tienes que revisar y ver si todo está bien, pero como que se recomienda que a los 10 no tengo entendido. Y entonces justo lo que yo como que tenía en mente era, no sé, darle ese tiempo y ya. Pero pasé por un tema donde resulta que los implantes que tenía los anunciaron que estaban retirando del mercado y el cuento es el siguiente, pero estoy hablando de que esto es de la marca exacta de los que ya tenía. Resulta que los implantes que usan es entonces unos implantes súper cool, porque son implantes de lo que se llama texturizados. Entonces, en cuanto te los ingresan como tiene una texturita encima lo que hace tu cuerpo cuando tienes implantes es que genera una como respuesta de como para tratar de encapsular los literales se llama una cápsula y esa cápsula que es una forma de cicatriz, por así decirlo. Entonces ahí se posiciona y se queda. Si tus implantes son muy lisos o muy suaves o son muy líquidos, hay unos en la época que literal puedes cortar se derramaban y entonces era todo un tema porque se derraman dentro de ti. Está hablando como escaración los ochenta, a los noventas. Entonces pues obviamente es muy importante que la cápsula se forme bien. Las cosas que puede pasar es que la cápsula, por ejemplo, apriete tanto que entonces el implante se vuelva así como arrugadito y eso le llaman una contracción capsular y hay mil motivos por los cuales esas cápsulas pueden tomar formas raras y hay mucha ciencia de justo del cómo debes de recuperar y por eso te amarran diferentes. Pero los míos como tenían esa como cobertura texturizada, entonces como que ya se medio agarraban un poco a tu cuerpo sin que existiera la cápsula y luego se formaba alrededor de eso. Pues resulta que esa cápsula tiene un riesgo estadístico chiquito, pero lo tiene de que generes un cáncer, un linfoma. Y entonces al parecer este cuento que no se han visto de cómo hay gente que se enferma de tener implantes y es que nada es que me siento más cansada y es que tengo este tema. No sé qué es porque el cuerpo reacciona diferente según qué tipo implante CTC y al parecer en los casos más extremos de la enfermedad de implantes a la gente, pues como que le aparecían casos de linfoma y yo viendo esto como que entré en pánico de guau, guau, está dentro de mi güey y como que una cosa es cuando te dicen si es que el coche que compré, pues no sé, la este, la lama, el botón para bajar la ventana, la edad de Ophelia, el botón para bajar la ventana resulta que está dañado de fábrica. Y después te lo cambian porque es parte del seguro de fábrica, no haya un rico y listo. Pero cuando son cosas que están dentro del disco y qué haces? No es como que le di vueltas y yo justo no se tome la decisión. La verdad es que también agradezco que tenía el justo el cómo pagarlo, el tiempo y que aproveché también como para revisar un poco mis implantes. No ya tienen? Pues ya tenían que habrá sido esto en 2012 hasta ahorita ocho años, no están acercando los 10 años, aunque ya es hora y vamos a ver qué hay. Como ya no puedo usar en plantas texturizados porque son los que estoy evitando los implantes que decidí usar, pues son lisos, no? Y entonces en ese entonces me había puesto implantes que iban debajo del músculo y que tenían tantita forma de gotas y mal no recuerdo tantita, o sea, pero la verdad es que es más un tema de cómo, cómo, cómo se deposita el líquido en el implante cuando lo cuelgas. Y ahora pues como que opté por unos implantes que son un poquito más entre comillas fake, también por el tamaño, porque le dije al doc quiero, quiero implantes más grandes, no? Porque quiero tener bufs más grandes. La verdad es que esto ya no tiene nada que ver con la disforia. Yo creo que más bien hablo un poco más acerca de mí, de mis deseos y de la persona que me estoy como volviendo. Quien me sigue en Instagram habrá visto que yo como que le he subido rayitas a este tema del arreglarme, que es un tema que amerita su propio video, pero es el como yo estoy enfrentando el ser una persona que para mí en mi, en mi cabeza es atractiva igual y ustedes y con mucho cariño y muchas gracias. Me lo han dicho muchas veces que me veo bien y me lo han comentado por muchos años y la verdad es que me llega muy al corazón, pero yo nunca me lo creí. Como que siempre pensé en ella y soy trans, soy un bodrio, pero pues bueno, no pasa nada y no tengo por qué ser casi la más guapa y atractiva y he convivido con mucha gente, sobre todo también, que es muy guapo, muy atractivo y como que tenía como que raras relaciones con eso. Pero pues bueno, ahora justo como que estoy enfrentando eso y entre esas lo primero que pensé es igual y sí, quizás unos implantes más grandes, pero se lo pedí al doctor como con el límite de que sea fácil y que se consiga, porque además del otro lado no sé si saben, pero hay un límite de tamaño literal de que los consigues para México en particular es aún más extremo, porque la gente no se suele poner implantes igual tan grandes como los míos. Ya de entrada son masivos como para el estándar mexicano y los que les está, pidiendo que son como el límite, digamos de los grandes para México, pues igual son muy cercanos al límite de los grandes en Estados Unidos, que tengo entendido que en Estados Unidos no venden implantes de más de 800 cc. Para ustedes que son muy conocedores del tema de senos y dicen, pero yo sé que hay implantes de 1000, 1200 y no sé qué. Muchas de estas chicas lo que tienen no son implantes de relleno, no sé si decir sólido como los míos, sino lo que tienen son implantes que se rellenan con líquido. Entonces son bien cool porque además es como el filo de la ciencia como en mi cabeza. Igual se inventaron por hace 50 años y yo el filo, pero son bien cool porque entonces tengo los implantes y tienen un puerto donde puedes ingresar más después de la cirugía o sacar más y es otro tipo de implante. Hay gente que les llama expansores porque este pan de la piel justo y es todo otro tema. Pero así es como le hacen y por eso que tienen tanto y no todos los doctores lo hacen y tienen muchas ramificaciones porque si te jala mucho la piel y porque tiene muchas complicaciones, no sea también se requiere hacer un tipo específico de persona tanto para traer unos mega boos así como Sabrina Sabro, que se te corte de gente y también se requiere hacer un tipo especial de doctor para ponerlos, no? Pero no, eso es otro tema. Lo que yo le dije a mi doctor es si quiero más grande, pero dentro del límite. No obstante, como el tema digamos que predominante acá es esto de la salud y el cáncer. Pues la otra cosa que salía de esta cirugía es que para mi cápsula anterior tenían que mi doctor me ofreció levantar un poco de tejido, que no sé si esto implica que sacó toda la cápsula o sacó muestras o sacó una muestra de la cápsula por dentro, que igual también es un tema, no? Y a eso se le hizo una biopsia para ver si tenía algún desarrollo de algo, no? Eso de cierto modo es mi cuidado de mi salud, pero pues también tiene implicaciones al como yo me recuperé porque al moverle a la cápsula anterior, pues de entrada técnicamente me estoy recuperando en mis segundos implantes como si fueran mis primeros. Si tú pasas por una revisión de implantes, a menos que no es un tema de cicatrización o que te hayan hecho algo raro antes o que estás haciendo un cambio muy drástico, como que tenías los implantes antes debajo del músculo y luego por encima. Ahorita les cuento un poquito más de eso. Pues entonces obviamente te recuperas diferente y en mi caso justo mi recuperación fue medianamente simple, pero pues fue con tantito dolor de recuperación normal para la recuperación, pero más de lo que hubiera sido si no se hubiera levantado un poquito de material para la biopsia. Estas cosas así. Si el tema de cáncer no hubiera estado presente, la verdad es que hubiese una cirugía muy sales y chichona. Bueno, más chichona. Entonces, cómo fue la cirugía en sí? Hay una gente ridícula de leyendas y rumores, historias y es claro, mi tía se la hizo y nada. Pues entró el viernes y se fue a trabajar, se fue a jugar golf o cosas de huevo, porque pero también esto tiene que ver porque también la cantidad ridícula de técnicas y modos y evidentemente hay una cantidad inmensa de cuerpos. Mi cirugía en particular se llevó a cabo en una clínica. Esto es beneficioso por temas de costo y también no beneficioso por temas, pues es caso de que salga algo de problemas de seguridad. Pero pues esto implica que como la clínica especializa en temas de estética, pues obviamente están listos para este tipo de procedimientos y como que ya saben que vas para eso. Como que también he hecho cirugías de temas estéticos en hospitales y luego tienes como que explicar un poquito. No, 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 no vengo porque tema súper serio va, sino porque nada, tengo unos bugs y entonces te hacen madrugar. La verdad es que no sé si es un tema de mi doctor, decían todos los doctores, pero la cirugía siempre han sido como muy tipo seis de la mañana, lo que quiere decir que está llegando a tipo cinco de la mañana o algo así. Y pues te duermen obviamente y hay mucho que decir acerca del sueño de anestesia. Hay gente que he leído o sé que se vuelve adicta justo a este tipo de consumo, de comenzar anestesia general, pero pero eso es otro tema nada que ver con este video. Más bien lo traigo aquí porque si no les puedo decir es mis mejores horas de sueño han sido anestesiada. Es raro de explicar. De paso yo tengo un poquito como de trauma con este tema porque creciendo y esto de los que era diez años o doce años máximo me acuerdo que una amiga muy cercana de mi madre murió justo anestesiada por un mal anestesiólogo y no sé exactamente cómo fue la situación porque muy joven, pero siempre lo traigo presente, no como que siempre entro estas cirugías pensando que ya esta fue y pues viví el tiempo que viví feliz. Obviamente soy súper dramática con esto. Como ya había hecho mi cirugía antes con el mismo doctor, también tuve a la misma anestesióloga y entonces yo me dijo hola Ophelia, cómo vas? Me acuerdo de tu cirugía anterior y entonces tenía mis números de antes y se comparan con mis números de ahora y pues fue como bonito. Eso da mucha paz aparte de la paz del dormir. Cuando te duermen, literal estás viendo el techo y cuentas de 19 8 y de repente por ahí no llegas como al 3 y abres los ojos y es de güey cuánto tiempo pasó y yo no sé qué pedo. Y yo recuerdo muchos sueños que he tenido en estos procesos de anestesia, porque la verdad es que ya van varios. Ahorita tuve uno muy bonito donde soñé con René, donde iba a ver a muchos, o sea, está en un fondo blanco y está conflotando con René de la mano y todavía a veces es como que le trae mucho recuerdo a eso, pero es muy bonito musicalizado y todo. Entonces ese es otro tema. Pero como sea, el punto es la anestesia es obligatoria para ese tipo de procedimientos. Lo digo porque hay gente que hace todo tipo de inyecciones, aceites y entonces o te hacen como trasplantes, cosas así que no lo tratan así con seriedad. Esto está hablando de gente que no son doctores. Entonces yo sé que a veces hay que queremos ahorrar dinero con esto. No lo hagan. Vayan con alguien que tenga un proceso completo de esto de implantes y no me quiero clavar más porque ni he investigado bien cómo son las cirugías, las malas cirugías de implantes. Pero pues si les voy a decir esto una vez estaba con una persona que era un modificador corporal y hay un tipo de modificación corporal que es como el implante de trocitos de silicona bajo la piel que a veces algunos me parecen muy bonitos. No tipo sí que es una estrella, pero que está debajo de la piel. Entonces es como el relieve de tu piel se puede y a veces en las orejas y no sé qué. Pues una vez alguien me dice o si quieres te puedo poner implantes de senos. Y yo wow, 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 no esperan, no señor modificador, no esto es con un doctor y eso es con anestesia y este proceso. Pero bueno, por eso lo digo. Yo sé que hay gente que hace todo tipo de cosas raras, pero pues como sea justo yo pasé por una clínica que estaba hecha para esto y me retuvieron ahí después de la cirugía hasta que estuviera muy bien para poder salir. De hecho, entre justo como las cinco tantas de la mañana y a eso de las que habrá sido seis de la tarde estaba saliendo y eso que yo me quedé mucho más tiempo porque me quedé vagabundeando en la clínica. Básicamente desde antes técnicamente había poder salido, pero igual vas a tu casa y tienes una vendota encima que no sabes qué chingados pasó acá adentro. La otra cosa que sucedió en esta cirugía, curiosamente no sucedió en la primera que recuerde es que salí con drenajes. Por si no saben los drenajes, pues básicamente son dos como bombitas que tienes colgadas con unas mangueras que van hasta adentro de tu cuerpo y son las mangueras gruesas. A mí me impresiona que no dolía. Es como tener la inyección más grande de todas y ahí se queda por semanas. O bueno, por lo menos una. El tema es que todavía estás generando fluido ahí adentro y lo tienes que evacuar. Y yo sé que hay historias y casos de gente que no las trae y entonces no evacúes el líquido y le genera todo tipo de complicaciones adentro. Doctor es muy responsable que no les pone ese tipo de cosas o que no piensan que se necesitan. También puede ser, pero como sea, también eso es parte del proceso. Las traes, se llama a los bombaron y entonces los traes colgaditos. Tienes pencitas y las colgadas de acá encima y cada tantas horas tienes que verificar cuánto estás sacando, cuánto los estás llenando. De hecho, justo supongo que lo que sucede es que tu cuerpo tiene, no sé, una capacidad de absorber ese líquido, no? Pero si es demasiado, entonces se deposita y genera todo tipo de complicaciones. Así que por eso tienes esos drenajes para sacarlos. Y cuando ya genera suficiente que tu cuerpo ya lo puede absorber con tiempo, entonces ya sácalos y que si se genera líquido y que tu cuerpo lo absorba, se acabó. Mi doctor, de hecho, justo me preguntaba cada ocho horas y además bien psycho, como que haces a las seis de la mañana a ver la foto. Yo voy y así el baño todas las mañanas. Tiene tantos mililitros y eso que sacas. De hecho, tienes sangre, entonces lo tienes que vaciar. Entonces ves tu propia sangre por ahí. Como que luego la primera semana después de los implantes no quería comer carne. Y la verdad es que acerca como el dolor, la falta de confort. Mucha gente quisiera levantar los brazos. Yo como que sí. Ahora como estaría en la segunda, entonces capaz si se había un poquito de como algo bueno, bonito relacionado con eso o no. Como que me sentí mucho mejor de lo que debería. No obstante, el mero hecho de estar vendada es un tema y el mero hecho de tener que ser que vendar para desvendar para bañarte y demás. También fue tema por lo general y esto con todas las cirugías. Yo no me bañé por los primeros dos días después de la cirugía por sucia, que no debería ahora que lo pienso. Pero en ese entonces como que también porque es que voy a deshacer todo para volverlo a hacer, para no como que en fin me 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 causó como que mucho ruido. No, no hay que bañar ahorita. Prefiero quedarme así que nadie me toque y nadie me vea. Les dejo también de paso el qué bueno que a mí me acompañó alguien. Vino René conmigo. René estuvo conmigo y me acompañó todo el camino y todo el proceso. Y cuando yo estaba organizando esta cirugía, honestamente, porque también la otra fue hace seis años y se me olvidó el total. Pero la neta, como que yo pensé ay wey, entro yo, salgo yo, pido un Uber para ir, pero no, pues va a la casa y se acabó y no mames, güey, la cantidad de cosas que no puedes hacer solamente porque te cansas en chinga, porque no te dan ganas. Entonces estás ahí en la cama y es de tienes que comer de no mames, güey, pero si pasaron como dos nomás nada. Me acompañó René y me ayudaba a hacer y es hacer la venda y me ayudaba a sentirme bien y le tengo mucho cariño y aprecio por eso. La primera vez que me hice la cirugía, estoy con familia y fue con mi padre en casa de mi padre. Y entonces él también ahí me dejó unos cuidados muy bonitos que recuerdo, no? Pero el punto es que se me olvidó que requería de cuidados. Entonces no se los dejo también que las cirugías no son procesos solitarios. Si se requiere de alguien, creo que hasta legalmente para que te acompañe por lo menos o no sé si era requisito de la clínica en la que estaba justo el estar en casa. Estas semanas estuvo su peso también psicológico, no? Porque no sales por dos, tres semanas un poquito bien. No ves tanta gente. Yo como que tenía cosas que hacer y las dejé en el calendario, no? Tipo, pues bueno, yo se voy por la cirugía y después voy y presento este evento de comedia, no? Y es de güey. No, Ophelia, qué te pasa? Como que en mi cabeza decía pues nada, algo que me tape grande y ya no se vea la venda. No mames, güey, obviamente no te puedes mover y sobre todo no tienes la energía para moverte, menos arreglarte, menos estar así como chida. Así que me quedé en casa. Pero miren que les digo, aproveché un chingo de videojuegos y vi series un chingo. Me acuerdo que vimos René yo, Grace and Frankie fue muy bonito y nada. Estuvimos chacoteando un chingo que tengo en la vida. Me cuidaron la cirugía. Justo es mucho más que solamente el irse a operar ese día. Si ustedes y dejando de lado, si ya tienen el dinero y otro encontrar cómo pagarla de estas cosas, no? Porque es porque si no, la cirugía comienza el momento que la voy a hacer y comienzas a ahorrar, no? Que puede ser un año, dos años, un día o ya la tenía en el banco. Pero pues el punto es que hay gente como que comienza desde ahí. Y si ustedes son personas trans y están en proceso hormonal, de hecho, la cirugía tiene requisitos sobre eso. Es más, por lo general, para todas las cirugías te piden que no fumes, que no tomes. Evidentemente que no te trasnoches antes y ni hablar de otros consumos. O sea, no es como que te vayas a hacer tu viaje de ayahuasca la noche antes y después vayas con el doctor y decirle ya estoy ella. Ya me decidí con toda noche. No, wey yo tomo todos estos requisitos y limitantes y situaciones como excusas para ser mejor. No es que esté diciendo que ese tipo de personas sea una mejor persona. Estoy totalmente acuerdos con los consumos, no pasa nada, pero me explico como que te estás cuidando. Entonces date chance y no fumes y haz tantito de ejercicio un poquito. Bueno, mucho mantente bien para estar bien para la cirugía, porque luego tu cuerpo está todo el día consumiendo todo tipo de energía para recuperarse. Así que si entras como chida, sales chida. La otra cosa es tienes que descontinuar tu proceso hormonal y esto tiene que bueno, en el caso de las mujeres trans, porque cuando tomas estrógenos y bloqueas esto, pero sobre todo cuanto más estrógenos, tu circulación cambia. Si ustedes no lo saben, cuando tomas estrógenos o cuando comes su terapia de reemplazo hormonal, comienza a tener todo este tipo de raras complicaciones de la mujer. La verdad venas que se como ven, no es más el riesgo altísimo de venavarice. De repente como que te da mucho frío porque tienes circulación diferente. Suele ser mala circulación. Hay una cosa que alguien me decía el otro día que es si se percató al mes, me decía Ophelia, te has percatado que las chicas cuando entran a la cama como a dormir de repente las manos y los pies se les ponen como bloques de hielo y yo pensaba eso es tan de niñas y si eso es verdad, pues me comenzó a pasar a mí justo con mi proceso hormonal y es por eso, por ese tema de la mala circulación. Es más a veces durmiendo se me duermen los pies. O sea, qué ironía, pero saben este no lo siento, entonces los tengo que mover y este se también de paso. Este es uno de los motivos por los cuales la gente trans, las mujeres trans sobre todo, perdón, suelen o solemos ser como no quiero decir huevonas, pero no tan aptas para el ejercicio porque como tienes mala circulación, entonces como que tu cuerpo planeta no estás así como guau, güey, quiero hacer mi cosa, no te quieres echar en la cama y ya. Y por consecuencia coagula súper requete mega diferente. De hecho sé de mujeres trans que tienen brazaletes que dicen estoy en tratamiento hormonal. Yo tengo uno de esos brazaletes no para uso diario, sino para cuando ando en mi moto, mi moto dice tratamiento hormonal, tomo estrógenos porque esto de entrada me hace una persona muy diferente para temas de transfusión de sangre o por si ven que me estoy sangrando, no es claro, porque es que coagula diferente porque tiene estrógenos y espero que el doctor o el operador de el técnico de emergencia que me tope entienda de estas cosas. Espero, pero pues igual uso el brazalete y es porque justo coagula es diferente cuando tomas estrógenos. Entonces lo que te dicen es que tienes que es continuar tratamiento hormonal óptimo por tres meses antes de la cirugía, pero es como no mames, tres meses sin tratamiento así disforia es explotada. No sé cómo que digo es lo que se debe hacer, pero el punto es que con que lo hagan uno es tan cool, no? Y esto lo he preguntado mucho y me lo han dicho muchas mujeres trans y cada quien con su tema, pero un mes de no tomar hormonas no es tan grave para la disforia. Bueno, depende de cada quien y pues yo sé que hay mucha gente que igual no toma hormonas y uno le pone tanto peso, pero el tema es que como que también te cambia un poco, porque si no te estás bloqueando texto y cosa como que si vuelves a si tú eres una mujer trans que descontinúa su tratamiento hormonal es el equivalente de que si a una mujer cis pues la testosteronizan. Me explico de repente llegar a cualquier mujer que no es trans inyectarle texto a ver qué se siente y entonces pasan cosas, no cambia como hueles un poco o sudas diferentes esas cosas bellitas. Pero bueno, no es capaz y no es tema y como se ajustó y se ajusta con ese tema del estar con el cuerpo lo más limpio posible, estar lo más preparada saliendo de la cirugía, pues también tiene este tipo de complicaciones de que comer no es no. A mí honestamente nada me apetecía. Yo no le tengo mucho gusto a la comida en general. Tengo no es bien. O sea, no. Mi capacidad de olfato es muy, muy mala. Entonces la comida me sabe a nada. Casi siempre entonces como que la comida no me atrae en general y es un tema porque por ejemplo es muy, muy fan de la comida y entonces este tema, pero pues es bonito para mí compartir con la gente acerca de lo que sabe eso. No hay que describan que la comida no me sabe, pero entonces si normalmente no me apetece saliendo de la cirugía, no me apetecía. Es nada. O sea, no es que ya fue y aunque ya en fin el costo del proceso, si lo quieren ver en tiempo, pues es una cosa de casi un mes, no como entre lo que dejas de hacer todo lo que te preparas, vas, entras, te recuperas y si a las dos semanas ya puedes estar dándoles y tienes un trabajo muy de oficina puedes si tienes un office aún más, pero la neta neta como que es como hasta el mes a las seis semanas ya puedes decir ya ya puedes hacer lo que quieres con tus chichis, pero como dos, tres días no es como que puedas volver a trabajar, que mucha gente dice que sí y a lo mejor están hablando de otro tipo de implantes y no por ejemplo un implante de debajo del músculo, pero eso es otro tema. Luego acerca de los costos de una cirugía. Así pues esto de nuevo varía salvajemente porque hay cuerpos diversos, hay técnicas diversas y además hay digo requerimientos diversos. No hay gente que la neta neta quiere tener unas chichis que no se le vean, no? Y eso lo entiendo un poquito como que es el tema. Quiero que sean súper naturales, que sean como las que siempre he querido tener esas cosas, pero más grandes. Y también depende justo de cómo estás entrando a este proceso. Entonces cada doctor tiene sistemas y métodos diferentes, pero los grandes temas que van a cambiar el cuánto vale la cirugía y la neta son grandes, son el primero es el doctor. No hay doctores que ven a tanta gente que le suben a sus precios porque pues ya no pueden y también son chidos y tienen mucha experiencia y demás. A ver si les voy a decir algo los implantes creo que son la cirugía más hecha por lo menos estética. Seguramente sí, pero sé que son de las cosas que la gente más se implanta en el cuerpo. Eso no es raro decir, pero es que por ejemplo no sé, por ejemplo el dispositivo intrauterino es una de esas cosas que la gente se implanta y los implantes de senos como que están a ese nivel. Me explico y entonces mucha gente, pero mucha gente los hace. Así que tampoco es como que necesito un doctor súper cool, pero pues si hay doctores de doctores desde lo personal, mi doctor en particular es un doctor que tiene muy, muy buen trato solo conmigo, sino con la gente trans y es cool. Me cayó muy bien y lo conseguí porque era tuitero en ese entonces. De hecho, en el 2012 no conocí absolutamente nadie, nadie podía recomendar a nadie y encontré un doctor en Twitter, lo cual entonces de repente me desbloqueó el güey y lo puedes toquear. Puedo ver de sus otras pacientes y de él y entonces ahora está haciendo lives en Instagram. Entonces es como que mucho como contacto y puedo no sé cómo compaginar con más información que nadie me va a dar, porque no es como que te recomiendo este cuate que tengo de aquí de siempre. No, güey, yo no tenía cómo conseguir esos datos y pues miren, no me está pagando por esta promoción. Le tengo mucho cariño y lo menciono en todos lados. Se me doctora Iván Silva está en la Ciudad de México, está en la colonia Nápoles donde yo vivo y entonces de hecho mi cirugía fue también aquí, no muy lejos y fue bonito como de poder encontrar todo eso así como que encajó todo de una. Pero si ustedes están dispuestos a hacerse su cirugía en una clínica especializada para esas cosas, por favor, entonces el costo va a ser menos. Porque vale más el hospital? Pues entra porque como es un hospital, tiene procesos diferentes que no están hechos para alguien que solamente quiere uno. Como que los hospitales están pagando cuentas de mil pisos para mil especialidades, mil doctores residentes, cosas así. No? Y el tema es que si digamos de puro chance hay una complicación en la clínica, hay digamos que 10 herramientas para lidiar con esa complicación. Pero en el peor de los casos, digamos que les pasó algo en el corazón. No, no sé, me estoy inventando esto. Pues entonces el peor de los casos tienen que llamar a una ambulancia y que les llegue a un hospital. Pero si están en el hospital y pasa algo, pues qué creen que hace el doctor? Pum, sube un piso o de repente acarra, cruza al otro quirófano y está el otro doctor especializado en otra cosa. O ahí mismo donde están de repente para los otros equipos y conecta. Y entonces la diferencia de tener todo ahí a la mano en caso de emergencia versus en la clínica que tienen las cosas solo para su cirugía, pues puede ser de vida o muerte. Así que vale más. Está en un hospital, pero lo que están pagando es la seguridad del riesgo. Evidentemente no todo el mundo puede pagar el que se le opere en un hospital o está dispuesta a llevarse el riesgo. Yo desde lo personal para estas cosas que son tan rutinarias implantes como que si dije, pues bueno y al parecer es muy normal también, no sea como que crean que se lleva mucho riesgo para este tipo de implantes en particular para otras cosas. Pues si se puede y tiene dinero y el tiempo, lo mejor es ir a un hospital y es una de las cosas que suben el costo. Luego la otra cosa que dispara el costo evidentemente es el qué tipo de implantes se quieren poner. Así que hay varios modos de ponerse los implantes y todo depende de su noción de qué tan falso sientan que pueden o deben de ser implantes así, porque el rango es amplio. Hay implantes desde que se ven puestos bola, que son socialmente no aceptados, pero los vemos mucho y hay implantes que son como de gota perfectos, que simulan el ser, los desarrollos de senos de una persona natural y aún así son implantes. Y entonces qué pasa? Pues que hay gente que tiene aceptaciones diferentes de lo natural y no, no natural y no pasa nada. No, o sea, la verdad es que los que son de bola, por ejemplo, se prestan mucho, sobre todo para que sean muy, 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 muy grandes. Estos que les decía que son salinas, que se pueden rellenar, son evidentemente bolas y esto depende justo de su medida de estética. Habrá quien juzga por eso, pero para ese chiste hay quien juzga porque tú tengas el caballo en color, las cejas de otro porque no se ve natural. No mames güey, no es como que cada quien, cada cuerpo y entonces cada forma, pero el ponerse los implantes implica justo este tipo de decisiones. Una es me los voy a poner encima del músculo pectoral o el otro es que se lo pueden poner debajo del músculo. Entonces qué pasa si van debajo del músculo? Que de por sí el músculo les dañó un poco de presión y les da tanto de forma, porque ya tiene como más o menos esa forma. Y entonces como que se ven un poco más como apretados. Los que están por encima estiran la piel un poco y entonces se prestan para que se vea muy marcado el implante. De nuevo, hay mucha gente que le gusta eso y no pasa nada. Hay gente que quiere que nadie se dé cuenta de nada. Y luego los implantes en sí son literal con forma de bola y hay unos que tienen una cosa que son forma de gota que creo que les llaman estéticos. Bueno, en fin, así que puede como que el rango puede ser desde forma de gota y debajo del músculo, que es como siempre los bugs más caídos por así decir, pero pues que simulan lo más natural porque los bugs se caen con el tiempo, no igual y esté muy, muy, muy arriba y que se vea que están puestos y hay hasta memes de eso y demás. Y entonces depende de dónde, cómo y cuándo los que están por encima del músculo y por debajo de la piel son, al parecer, los más fáciles de ingresar, pues como bueno, te los pones, bye, pero es que nosotros tienen que ir debajo del músculo que tienen consideraciones muy diferentes y entonces puede tomar eso tantito más tiempo la cirugía y demás. Y evidentemente también el tamaño del implante y sobre todo también el material del implante. Por ejemplo, los implantes que yo tenía originalmente tenía justo su forma texturizada, por lo cual se prestaban como para poner como que básicamente que en cualquier lugar no se iban a mover porque como son texturizados y se quedan los que estoy usando ahorita para evitar esto de la superficie texturizada, pues son lisos. Entonces ahí tienen más riesgo que se muevan un poco, sobre todo con crecimiento de estas cosas. Y entonces pues hay que tener mucho cuidado con la recuperación y entonces tienen una forma diferente de ingresar. Y ese es el otro tema. Donde se ingresan los implantes? Si ustedes los ven, son unas masas, o sea, son unas bolas grandes. Bueno, no, porque 450, pero también son unas cosas igual grandes que las ingresan por las cicatrices que es neta que por ahí metieron esto como lo hicieron. Wey y así estiró la piel y lo metieron y ahí quedó. Hay gente que se hace incisiones acá abajo, que se ven si levantas el bobo un poquito y entonces eso habrá quien le gusta, habrá quien no le gusta. Pues nada, que no decisión cada quien su cuerpo, no hay gente que creo que si mal recuerdo hasta axilas y en una sala me había dicho que ahí está de ombligo, pero eso no se viene como funciona. Mi doctor hizo un ingreso por entre los pezones, entonces levanta los pezones y suena súper guau, gore, high tech terminator, pero pues si corta y entonces la cicatriz se vuelve el filo este de la forma redonda. Y así que técnicamente la cicatriz es re que te re invisible porque no está. Tiene el riesgo de esa cirugía de que pierda sensibilidad y no les va a mentir. Yo perdí sensibilidad. O sea, tampoco era como no tenía voz antes, entonces no es que le puedo decir claro, es que mis voz creciendo eran acá, pero de cierto modo pues yo como que nunca fui una persona como que muy sensible de acá y entonces luego saliendo de la cirugía aún menos ahora. Y esto es un tema para otro video. Estoy tomando progesterona, una cosa que no había hecho nunca antes con mi tratamiento hormonal y entonces estoy teniendo nuevos desarrollos aquí y de repente tengo mucha acción de persona y eso entonces ha hecho que bueno, en fin, como que igual y mi tema es que no tenía nada de desarrollo antes de ponerme la cirugía para mis implantes en cirugía. Y eso yo creo que es lo que debía haber esperado, pero ya ven que atascada. Si me comencé automedicando, imagina escuchar esta cirugía en México, no es broma desde 20 mil pesos mexicanos que hacer mil dólares estén mal contados hasta de 200 mil pesos mexicanos. La misma cirugía. Entonces ustedes coticenla y véanlo con su doctor o con el doctor Silva. Dejo ahí abajo sus datos y piénsenle como también de nuevo. Si esto es para ustedes, según yo le tengo mucho orgullo, justo al no mames güey qué bonito que con mi trabajo puede pagar esto porque también es buen tabla mi salud y justo es parte de mí ahora supongo. Y pues bueno, en eso ya que salí de la cirugía, ya que de cierto modo la volví parte un poquito como de mi vida, porque de nuevo yo antes estaba pasando por un proceso como de aceptación de mi cuerpo donde no me quería mostrar. Y un día gracias sobre todo mucho apoyo y muchas cosas que han pasado en mi vida recientemente y como que no sé cómo un poquito está como de yo encontrarme, como que tu momento no Ophelia sí, sí, sí quieres ser esta mujer que va a ser así, se va a presentar. Es una. Me explico si quieres ser esta persona que este se maquilla así, se presta así y esto me hace feliz. Como que también de repente comencé a cambiar el cómo me expreso en Instagram y cómo presento mis videos. Justo estoy planeando mi video de ocho años en hormonas y fui a ver el de cinco años en hormonas y fue de wow, como te presentabas en ese entonces. Y me acuerdo que cuando me grabé ahí me sentí muy bien arreglada y nada en contra, porque la verdad es que si me gusta mucho soy yo, no puedo no gustarme a mí. Me explico nomás destrozar mi yo del pasado, pero como que si digo, pues si no se han cambiado los estándares de belleza de ese entonces. Y el tema es que justo ahora que me estoy expresando de repente vi que el andar mostrando tiene una cantidad ridícula de respuesta. Primero que todo no he sabido bien qué hacer con esto, pero le voy a dar la bienvenida porque porque pues yo supongo que lo está invitando y entonces chido no es nuestro juego. Vámonos con eso. Pero de repente es lo único lo que la gente puede comentar en mis canales y en mis videos. Bueno, no es lo único, pero está tan presente que es de wow, no como que eso no pasaba antes. No pasa nada. Este no me siento amenazada, excepto que si da un poquito de tedio a veces la cantidad de vatos que me dicen ya baila, ya muestra, rebota las noyes de way yo no estoy aquí para eso. Yo sé que hay gente que dice que yo no quiero que sea yo más esto que yo, pero miren yo mido un 90 cintacones. Yo soy una vieja altísima, entonces a donde sea que vaya sin importar esto lo he visto con gente muy deseducada y con gente con seis, bueno, no seis, pero gente con dos doctorados y muy logradas. No sé, sin importar y gente de todos los países y gente de todos los trasfondos y raíces y en fin es sin importar quién seas. Güey vienen a hablar conmigo y siempre hablan de la altura es ridículo. Güey es como que siento yo que es un rayo desarmador de intelecto. Me sirve de hecho, porque yo entonces impongo automáticamente y ya sé que vamos a hablar de la altura. Así que muchas veces lo uso a mi beneficio, pero el tema es este. Ahora son dos cosas. Bueno, tres es porque ahora hablan de las chichis todo el día, lo cual me da un poco de paso. Es como bueno, no están hablando de la altura, qué chido, pero donde me salta esto y el motivo que lo quiero platicar es porque la ramificación social también viene como desde el lo que la gente piensa, de una chica que muestra su cuerpo, porque el tema es que es mostrar su cuerpo y yo al comienzo entré en pánico y honestamente también admito privilegio de que será esto de crecimiento cis, porque yo honestamente no estaba acostumbrada a que se discutiera tanto de mi cuerpo que lo comencé a hablar en redes. Mucha gente me dijo güey bienvenida al mundo de la mujer, donde todos los días van a hablar de tus chichis, tus nalgas y tu panza. Mucha gente me dijo de cosas como es que ahora me decepcionas, dejaré sexualizarte y entonces el tema es que sin importar lo que me ponga hay como muestras de chichis, pero sin importar, no? Bueno, también la verdad es que estaba mostrándome extra chichona, lo admito, pero del otro lado sí han llegado cosas que me han calado, calado. Una persona muy cercana justo me dijo es que mostrar tu cuerpo en usar chichis es para las niñas que no tienen más y entonces les toca, no? Y así de no, no sé si estoy de acuerdo con eso y del otro lado también. Alguien más me dice o bueno, no, alguien más si me lo comenta. Muchas personas me dicen que tú eres inteligente, no te toca y pues el tema a mí, pues por supuesto que no me toca, pero es que la raíz del por qué lo estoy haciendo tiene que ver con que yo me estoy discriminando personalmente también porque siento que yo no soy ese tipo de chica y me asusta un chingo güey, pero un chingo. Miren, yo tengo acá en casi los estudiantes de la cámara. Tengo una cantidad ridícula de tacones que uso para andar en la casa, pero ya no es ridículo porque son tacones güey son muy bonitos, pero güey son más de nuestros con este tipo de cosas que estoy usando ahorita para grabar. Estoy sentada y nadie los ve y entonces cuando voy a salir de casa, no siempre los traigo. Afortunadamente en mis shows puedo usarlos, no como que me desquito, pero el tema es que como que me da miedo y entonces me pregunto qué pedo. Muchas de las fotos que estoy publicando son con el miedo de güey, te ves bien como una persona que no eres. Y luego entonces pienso sí, pero entonces mis prejuicios no pueden juzgar sobre mí porque el que me vea así no implica que soy así y así debería de ser con todo. En general hablé con una buena economía en particular que hace cosplay y le pregunté cómo lidias tú con el tema de que la gente juzga a ti. Me dice güey a veces te pones una falda corta que es parte del cosplay. Igual te dicen que mostró una que estás, quieres vender solo sexo, no es de no güey quien está sexualizando la imagen. Eres tú del otro lado. Yo no puedo negar que eso pasa. Entonces evidentemente al tomarme estas fotos, al saben como que al presentarme así como estoy presentando, pues tengo que tener presente que esto pasa. Muchas chicas me han dicho es que yo quisiera, pero no puedo güey. No hay traumas. Este hay cosas que son reales trigger, o sea que despiertan así como sentires negativos inmediatamente. Hay cosas que se enseñan desde crecer gente muy castigada, que es una lástima como que el tema de cuerpo y de ser una persona sexosa en imagen. Una vez alguien me comentó en Instagram es que claro, pues por supuesto, tú que a ti nadie te acosa porque eres trans y ojalá el ser trans me hiciera exenta del acoso. Al revés, yo estoy haciendo esto porque nunca pude como que creciendo. Para mí el usar tacones creciendo hubiera sido desde el cabello así de largo creciendo era causal de que me corrieron de casa o me regañaron, me dijeron algo a mí, me llevaban a cortar el cabello contra mi voluntad y entonces le tenía mucho miedo, a todo lo femenino y vivía una casa llena de chicas. De paso, no mi mamá, porque mis padres son divorciados. Entonces yo viví con mi mamá, mi hermana, mi abuela y solo mujeres y yo, entonces solo mujeres. Y entonces como que yo más bien le decía a esta chica en Instagram es que a ver, no es que yo estoy haciendo lo que tú pudiste hacer toda tu vida. Eso es lo que entiendo que tiene complicaciones, pero estoy dispuesta a asumirlas porque porque si no lo hago, ya no lo hago nunca. Vea que hay algo de qué hablar. No obstante, yo creo que no hay nada que me detenga del seguirme jugando conmigo y entonces para mí ha sido muy feliz y celebro internamente. O sea, para mí que puedo hacer esto entre pasar la cirugía, entre estar no sé cómo acompañada para estas cosas, entre poderle compartir ustedes esta información y entre el ser quien soy. La verdad es que para mí es un guau, no como que son de las cosas que me hacen feliz y me invitan a seguir haciéndolo. Pero pues el tema es que creo que hay mucho que hablar acerca de todo ese juicio que hay detrás del que una chica muestre y sobre todo sus chichis y lo que significa. Muchas veces queda por olvidado también que el tema trans de los implantes es que si bien si yo Ophelia decidí que van a ser por euforia y decidí que van a ser porque este son cosas de la humanidad que me hacen feliz. La verdad verdad es que también tienen un pequeño o inmenso factor como de es que es que es mi cuerpo, es el cuerpo que nunca tuve. Pero miren, no me gusta darle mucha cuerda a esa narrativa justo, pues porque hay gente que no les puede pagar a gente que nos puede tener y entonces no quiero incentivar a que hasta que tengas la cirugía vas a ser mujer, porque escuchaba mujeres trans decir eso, es decir, es que claro, ya que ya que se operó, ya que se puso implantes, ahora ella es mujer. Antes era otra vez. No mames, es que cada quien científica como identificar. Pero bueno, sin güey, como como es de ruda la vida con la mujer, güey, que no se les deja ni siquiera es pinches mostrar un escote. No es como no mames. Seguiré siendo esta persona que investiga quién es y no les miento. Quizás después revise mis implantes nuevamente solamente porque yo estoy alineando el que yo soy esta persona que es sexosa. No sé qué significa eso. No sé por qué me atrae tanto. No sé qué tipo de ramificaciones puede tener, pero me lo vas a un chingo. Entonces, como es una fuente de alegría, pues yo voy a perseguir mi alegría. De hecho, por eso transición. Yo nunca supe por qué era trans y nunca quería investigar. No, pero yo sí sabía que era como el llamado del salvaje. Esto me hace feliz. Lo voy a hacer más. Y entonces, como es de mí y conmigo, pues ojalá, ojalá y lo pueda seguir haciendo. Pero bueno, todo eso son mis pensares de este tema y se los quería compartir. Déjenme todas sus preguntas del tema de cirugías. No más por dejarlo en dicho. Tengo este si uso botox un chingo, uso ácido hialurónico en los labios, nariz un poquito, pómulos de vez en cuando. Tengo los implantes dos. Luego me quité la manzana de Adán. Me operé. Luego la la voz entera. Tengo feminización de voz y esa la hice en Seúl y tengo un video entero solo para eso. Y también tengo implantes de nalgas. Entonces puedo hablar mucho acerca del tema de cirugías, dónde, cuándo y estas cosas. Honestamente, primero solo quería responder la pregunta de él. Oye, te pusiste más. Sí, sí me puse más, saben como que mucha gente. Pero el tema es que la banda lo comenzó a comentar cuando las comencé a mostrar. Digo, suena evidente, pero en la banda no había dicho nada hasta que comencé a subir fotos donde evidentemente estaba mostrando los implantes y eso hasta me salta un poco. Es como digo, mis implantes ahorita no son tanto más grandes que los anteriores. O sea, son virtualmente del mismo tamaño. Así que lo que salta es más bien el ahora soy este corte de persona que se presenta así y es absurdo. Miren, vayan a mis últimos tres videos o en el canal este. No, of course. Y vean como todo el mundo parece ser que es de lo poquito que me comentan a lo poquito. O sea, me comentan de todo y dejan muchas preguntas, pero es que es como 20 preguntas de los books y dos del tema y nada en contra. Pues por eso quería hacer este video, porque justo quiero responder todas sus preguntas y entonces luego hago una de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Si les gustó el formato de habladito versus el formato de súper hiper requete mega turbo editado, déjenme también saber lo que hay en los comentarios, porque me gusta más a mí también. Es como no sé, estamos en mi sala. Me explico este. O sea, les muestro de aquí atrás. Tengo ese es mi compu y saben? Y como que estoy literal. Esto es mi de pago en esto. Estoy aquí en mi cama. Así que me gusta mucho el que sea más como personalito, pero bueno, saben que les quiero mucho. Muchas gracias y ya saben si ven a una persona LGBT por ahí, si es un amigo trans o una amiga trans o si saben una persona no binaria o si saben de alguien gay en su oficina, denle un abrazo o digan algo bonito y para todo demás hablamos en redes. Los quiero.